qué tal amigos de youtube espero que tengan ustedes un excelente día vamos a hacer un unboxing un bombillo de la marca run looks y bueno ya ha sido abierto como pueden darse cuenta así que vamos a hacer un unboxing engañoso cuando lo hemos abierto porque por cuestiones de garantías lo abren en el comisariato no bueno entonces este de aquí viene a ser la marca run looks este es de un leg rgb de 6500 que viene con un control remoto y tiene una salida de luz de 810 lúmenes sirve para voltaje de 110 a 130 voltios tiempo de vida útil 15.000 horas entonces bueno aquí también está especificado es un leg un bombillo rgb de 6500 acá y viene con un control remoto adicional no bueno entonces aquí están las especificaciones tiene 60 milímetros lo que es el aproximadamente el diámetro y 108 milímetros lo que es el largo de del bombillo no bueno además especificaciones puedes ver aquí el índice de la energía el índice de eficiencia viene a ser de categoría a más bastante eficiente y su eficiencia es de 90 lúmenes por cada watts entonces tenemos el tiempo de indicadores de temperatura más de 25 mil encendidas garantizadas dice en la vida útil bueno entonces ángulo de luz de 220 todas las especificaciones que tú necesites que tú preguntas la puedes encontrar aquí aquí pueden ver que la luz ambiente como se como se refleja que ya lo vamos a ver aquí en una lámpara y éste hay que utilizar para para la habitación para el cuarto y cuando está tampoco alto así que lo vamos a utilizar en esta lámpara para hacer unas pruebas respectivas de desde sensación del producto no entonces me le decía ya fue abierto es un bombillo 10 de rgb tiene múltiples múltiples colores funcionan con este control que viene aquí en el paquete incluido y bueno aquí está todas las indicaciones para de encendido de apagado de luminosidad además más menos luminosidad que funcione en por ejemplo en una hora las 24 horas puedes cambiar la variación de la de la digamos de la luz que se vaya a reflejar no bueno en la parte posterior podemos ver que viene una batería vamos a ver la batería aquí hay que presionar un poco acá y listo ya podemos ver la bandejita en una batería 2025 de litio de 3 voltios no una batería normal incluso aquí también se puede ver en las especificaciones de la de 2025 de 3 voltios como puedes darte cuenta entonces un control bastante bonito bastante práctico de estos controles para las luces rgb y listo ya lo tenemos aquí vamos a hacer entonces la colocación lo vamos a utilizar bueno lo vamos vamos a utilizarlo lo vamos vamos a hacer la prueba del mismo aquí con esta lámpara de pedestal no entonces vamos a hacer la perspectiva pruebas y bueno aquí tenemos el bombillo lo que llamó tenemos esta lámpara que ya hemos hecho vamos a ver si podemos ver hacia abajo como puedes darte cuenta es la lámpara que está aquí tenemos unos dólares por allá y bueno entonces aquí tenemos la lámpara de pedestal la que utilizo para el escritorio usa este estos bombillos que son un poco más pequeños es leg así que bueno es bastante frío no te vas a quemar lo vamos a quitar acá listo listo aquí aquí lo tenemos ya habíamos hecho una diferencia de bombillos es el mismo mismo entrada pero diferente tamaño para este digamos para esta lámpara entonces vamos a utilizar por aquí para la habitación pero para casos prácticos lo vamos a utilizar aquí en esta lámpara para que puedan observarlo de una manera mucho más cerca cuál es cómo se coloca el mismo bueno en este momento lo vamos vamos a dejar en apagado y ahora sí vamos a proceder a conectar esta esta bombilla que está aquí es sumamente fácil de hacerlo en un vídeo bastante bastante genérico entonces lo que vamos a hacer nosotros es a encenderlo desde la misma lámpara y listo aquí tenemos tal cual como te especifica aquí 60 60 vatios tiene 60 vatios puede darte cuenta aquí se ve bastante claro difumina bastante bien la luz como puede darte cuenta en la parte de acá esta de aquí solamente es la luz de la lámpara vamos a apagar la luz de la habitación como puedes darte cuenta es muy poca la diferencia así que bueno ahí lo vamos a dejar digamos encendido solamente la luz y dejan y dejando la habitación a oscura como puedes darte cuenta está totalmente oscura aquí están los 60 60 watts de digamos la potencia que tiene este este bombillo y obviamente aquí vamos a tener el control el remoto con éste aquí están los botones principales pues cuando esté encendido puedes apagarlo como puedes darte cuenta lo rojo que se ve aquí es la luz de ambiente que tengo el escritorio vamos a encenderlo aquí está está encendido cuenta vamos a ver aquí el botón que ves aquí multicolor la verdad que da un bastante ambiente aquí en la habitación si lo deseas así bueno parece como tipo de discoteca vamos a a cambiarle en esta modalidad puedes darte cuenta va variando las tonalidades cuando comienza a titilar es porque llegaba al límite entonces mira tenemos el azul el verde el color rojo tenemos más colores como puedes ver aquí estos colores tienen los colores colores fríos más cálidos cuando todo depende del ambiente que tú le quieras a tu habitación puedes poner un temporizador pues en todas las opciones pues por ejemplo que cierta cierta luz pueda funcionar en una hora determinada o las 24 horas de como tú lo desees puedes ir variando cambiando como tú no tú lo vayas a programar bueno la verdad es un producto muy bueno la verdad que me gusta mucho da bastante ambiente aquí en la habitación y bueno vamos a hacer un alejamiento vamos a hacer un alejamiento para ver qué tal tengo todo apagado solamente está la luz del la luz del bombillo este que tengo aquí entonces vamos a ir variando como puedes darte cuenta ilumina bastante bien y eso que solamente está en el escritorio no lo he llegado a colocar todavía en el techo eso lo voy a hacer más después bueno pasa mañana posiblemente y bueno vamos a ir cambiando los tonos las tonalidades de colores que puedes cambiar bueno en las configuraciones como quiere que se previsualice una forma más más lenta por ejemplo te puede dar bastante ambiente mira mira toda la zona que cubre así que la verdad es algo que está muy bueno de tenerlo y sumamente económico para que bueno le des ese ese toque personal de ambiente a tu dormitorio a tu sala a donde tú quieras darle ese tipo de de luz ambiente que tú necesitas bueno tal vez por descanso o simplemente para divertirte un poco para tener todo ese tipo de iluminación en tu en tu casa en tu sala bueno entonces esto ha sido todo lo que es lo que respecta a este a este bombillo a este a este foco lec que bueno lo puedes utilizar también aquí si tú lo deseas lo bueno este es un poquito más grande en este caso deberías buscar uno de que le dé aquí para que no sobresalga de aquí la campana de la de la lámpara pero de ahí ilumina bastante bien obviamente lo voy a colocar en el techo porque va a ser luz ambiente para lo que es el la parte del techo del techo de aquí de mi habitación bueno entonces ya han conocido algo parte de la de la habitación de cómo está cómo ha quedado y aproximadamente haré un vídeo de cómo cómo ha quedado totalmente me faltan unas pocas cosas para terminar lo que es el día la la habitación pero pronto les estaré mostrando cómo ha quedado después de después de varios meses bueno la verdad me ha gustado muy 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 buen producto bueno para las noches de trabajo lógicamente aquí en la computadora nosotros hacemos varias cosas y bueno para los estudios que viene bien este tipo de luz y bastante tenue que no moleste incluso en tu misma habitación podrías dejarlo a una tonalidad bastante baja por ejemplo así para que no te afecten los ojos y puedas trabajar perfectamente en la comodidad de tu habitación bueno entonces espero que les haya gustado este vídeo adiós